¿Qué pasa con Coca-Cola? Terminan dentro de la Coca-Cola y esto ya no es noticia. Hace años en los medios de comunicación salió que habían encontrado dedos, habían encontrado restos humanos dentro de las Coca-Colas. Hoy en día sigue lo mismo. Salen por ahí luego los reportajes en los periódicos de que se han encontrado ropas o que se han encontrado aún así pedacitos de carne dentro de las Coca-Colas. Otra de ellas es la salsa valentina. Lo mismo, lo mismo acontece con este producto. Bubalo, un chicle disfrazado que si yo le quito lo me va a quedar la palabra Bubba. Bubba es cuarto demonio en el rango infernal que a mí me daba poderes para hacerme invisible. Bubba es horrible. 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 Gracias.